Como bien dije en el anterior ruleta de la suerte, si llegamos a la meta de likes, os trae ya la second part, así que aquí la tenéis. Soy una persona de palabra, soy un hombre de palabra, así que vamos a poner otra meta, y es que si llegamos a 10.000 likes en 24 horas, 10.000, tendréis una tercera parte muy pronto. Y cuando digo muy pronto, es muy pronto. 10.000 likes, depende de vosotros. Yo le daría like, joder, que es fácil, es darle un botón. Recordad comentar una pregunta de anime, con tres opciones como la que veis en pantalla. Las mejores preguntas saldrán en futuros vídeos. Os voy a explicar las funciones y los castigos de esta ruleta. Lo primero que tenemos aquí es nata, como podéis ver la letra es mía, sí. Tengo primaria, ¿qué esperáis? O sea, primaria y ya está, a ver, si os pensáis aquí que soy escritor o algo. La nata, luego el castigo de la llamada, la nata pues es natazo, la llamada es que vas a llamar a quien yo te diga. Después tenemos el castigo del dibujo, que te dibujo algo en la cara, y después el castigo del picante. También, antes de nada, quiero que en los comentarios me dejéis retos, ¿vale? Los mejores retos los haremos en siguientes ruletas otakus. Bien, ya sabes cómo funciona esto. Primero dale a la ruleta. Y el castigo es la llamada. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama la hermanastra de Yuzu en Citrus? A. Jimeco. B. Mei. O C. Harumi. A, B o C. Repítemelas. No quiero. Vale, pues la... La. No me acuerdo cuál era la. Jimeco. Jimeco. Respuesta incorrecta. Así que saca el móvil, guapetón. Bueno, el celular. El cel. Vamos, saca el cel, que vamos a llamar. ¿Tienes hermano? Tengo hermano. Vale, pues llama a tu hermano. Espera. Cuando le llames, quiero que le diga rápidamente... Tete, mira, no sé cómo decirte esto, pero es que me pica mucho el escroto. Dile que te pica mucho y que... Pero lo pongo en manos libres. Claro, hombre. Y pregúntale si te puede recomendar alguna crema. Llámalo, llámalo, llámalo. Venga. Dile eso sobre todo, pero que quede que... Sí. ¿Vale? Sube el volumen a tope y dile, Tete, mira, que me he levantado... Estará con su novia, ahora me va a mandar a la mierda, ¿eh? Bueno. Por favor. Hermano. Dime. Que tengo un problemilla. ¿Qué? Que últimamente noto como un picor abajo, ¿sabes? En el escroto. Y lo que... Si tienes... En el escroto. Y si... Por si tienes alguna crema o algo que pueda ya usar... Me pica mucho el escroto. No sé, tío, es que me pica mucho, ¿eh? Pero mucho. ¿Y a mí qué me cuenta? El escroto. Sí, escroto. Es que me pica mucho el escroto. Vale, es que es un chiste o algo. Estoy comiendo, ¿eh? Es... Croto. Es... Croto. Es... Croto. Sí, sí, sí. Es un chiste. ¿Qué estás... qué estás comiendo? Comida aquí en casa. Comida aquí en casa, joder. ¿Me puedes comer el escroto? ¿Quién hay ahí? ¿Cómo que quién hay ahí? ¿Quién hay ahí que está hablando? Yo Javi, esto era una broma Eres el puto amo, tío Lo siento si estabas comiendo o lo que sea Pero bueno, tu hermano es un cachondo Es que me ha tocado penitencia llamada Le ha tocado un castigo y era una llamada, lo siento, tío ¿Quieres enviar un mensaje para el mundo? ¿Qué mundo? Para la gente Paz, 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 hermanos Paz, paz para todos Paz y crema pomada para el escroto Vale, dale a la ruleta a ver que toca La llamada ¿Otra vez? Pues va a ser que sí Toca la llamada y la pregunta es la siguiente ¿Quién es la desesperación definitiva en Daganrompa? A. Naegi B. Asahina O C. Junko Mira, me voy a tirar un triple ¿Vale? Y digo la B porque no he visto el anime ¿La B? Asahina Es que me gusta Es una anginas Y me gusta Yo de pequeño tuve anginas Y no las recomiendo Has fallado Así que llamadita Vale Vale, vas a llamar a tu madre Porque tienes madre, ¿verdad? Sí, de momento sí Y espero que durante muchísimos años más Quiero que llames a tu madre, ¿vale? Algo que comieras Que lo preparara ella con sus manos Hoy me iba a hacer paella Para mí Pero le he dicho que no iba a comer a casa Y se ha medio enfadado ¿Está enfadado? Sí Me iba a hacer paella por mí Pues vas a decir que en realidad Es porque no te gusta su paella Vale Llámala Si no me lo coge Llamo a casa Y le digo que se ponga Vale Dígamelo Madre ¿Qué te pasó? ¿Por qué me hablas así? Dime Ahora Que te tengo que ser sincero Es que lo he estado pensando Y Que no haya ido a comer hoy Que podría haber ido Porque claro Estoy al lado de casa Podría haber ido Pero no voy Porque no me gusta tu paella Pues te estás vendiendo La mejor paella Que es tu madre Ah, claro Hoy la mejor paella Del mundo, ¿no? Mira, me lo acabas de decir Tu padre y tu hermano Dime No me gusta tu paella Pero es que no me gusta tu paella, mamá Bueno, pues nada Pues paella Dime Soy vegano Es que me estoy haciendo vegano Y claro Me dijiste La ibas a hacer con pollo Y no quiero pollo Esto Stop The chicken La ibas a pelada Lleva verdurita Stop 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 The kill chickens Stop The kill chickens Los chickens no tienen la culpa, mamá Stop the kill Stop the kill The chicken no kill The chicken no kill The chicken no kill, mamá No, the chicken no No, no Ni ha muerto el chicken Hasta viene que es una broma Mamá, mamá Que es una broma Mamá Que es una broma Es una broma Explícaselo Te quiero mucho, mamá Está muy buena tu paella Es la mejor del mundo Dale a la ruleta Le gire Let's go Y le toca el picante Uff Ándele, wey Los mexicanos tienen un superpoder con el picante Si no, mirad a Luisito comunica En fin La pregunta es la siguiente ¿Cómo se llama la mejor amiga de Kaguya? ¿Vale? De Kaguya De Kaguya Dama Love is war Las opciones son Chica, Fujiwara Sakura, Kimono Onagi, Sayuki La primera es una que es falsa Y quiero meterme el picante Así que voy a decir la A ¿La A? Sí Porque quiero meterme el picante ¿Quieres comerte picante? Quiero munir Pues fíjate tú que has acertado O sea, tú querías fallar Pues mira Mira tú que bien Si quiero me lo como igual, ¿sabes? Eso me dijo ella Si quiero me lo como igual Vale, enfoca cámara Vamos a ponerle el picante Tú dale, tú dale Cuando yo te diga para No, un poquito ni hostias Dale, dale, dale Dale, dale Dale, 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 dale, dale Ya, 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 ya Vale, una cucharada Bastante Yo vengo Yo se la vas a dar tú Un plan romántico Dáselo tú Ay Cariño, abre la boca, por favor Qué bonito el amor Qué rico ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! Pica ¿Quieres leche? ¿XD? ¡Dios! Esto pica más Que cuando yo corto conmigo Nene ¿Qué? Una cosa Que sepáis que este nene Es el que lleva la cuenta De Wittotaku Memes En Instagram Seguirle ¿No? Seguirme Seguirle Hostia Venga, dale la ruleta Nene Que gire, que gire, que gire Le toca el dibujo Bueno Por fin una tranquilita La pregunta es ¿Cuántos años tiene Elizabeth De Renatsu No Taizai? A 14 B 19 O C 16 A, B o C Puedes responder tú Tranquilo Habla, eh B, B, B ¿La B? Sí ¿19? Sí Pues incorrectas Vaya Venga, dibujito Vamos con el dibujo Dibujo una verga Pues es muy típico Así que te voy a dibujar Otra cosa muy distinta Tú tranquilo Ah, ¿por qué celebras? ¿No querías una verga? Bueno Ya Es que Esto es muy poco original La gente que dibuja vergas Se creen graciosos ¿No, verga? Qué bueno, ¿no? El miembro viril Qué bueno Te voy a poner una W Mira Hala Gracias Un niño Parece un niño Después de salir de una firma Con Mickey Mouse Vale, gracias Nene, dale a la ruleta Venga Me da miedo, en realidad Venga, dale a la ruleta Venga Dale ahí Venga Le toca el picante Curioso que le toque el picante a él Porque según él No le pica nada Dice que se comió un habanero Retadme Acabas de enviar un reto A toda una región Venga, mexicano La pregunta es ¿Quién besó primero A Satou en Jibes? Me has intentado mirar, eh Pijin Pero no lo has conseguido No lo has conseguido Pero bueno A Haruki B Ritsuka C Yuki O D Kaji Kakashi Kakashi No, Kaji he dicho A, B, C o D La que es incorrecta Dime una Hay que ser regal La B Incorrecta la la C Yuki Tú querías fallar, ¿no? Sí En Masoka Dale Dale ahí Venga, vamos a echarle condimento Que según él Que según él Según él Vale, así, ya está A ver, un momento Déjame Que se regale un poco más Que se regale un poco más Que viene el avión Mira, nene A ver la boquita Venga, a ver la boquita Otra vez Venga, estúpido niño Come Venga Ala, ala Se la ha comido enterita Sé que el picante a ti no te afecta tanto A ver, mira, cámara Un momento Tiene los ojos llorosos Por lo menos hemos conseguido algo Porque este niño es Pica mucho Eso dijo Pikachu el otro día Pica mucho No, bueno, mucho, mucho, eh Hay mi Kuki Hay mi Kuki Un abracito Pica mucho Hay que rebañar, rebañar, rebañar La cucharita Comete toda la papilla niño Mira lo que grande está La puntata y cuando hace poco Dale a la ruleta A ver Le ha tocado Le ha tocado el dibujo No, por favor Es un dibujo No ¿Prefieres la nata? No ¿Entonces? Llamada No, dibujo Lo siento, pero en K-Project ¿Cuántos reyes hay? A, 5 B, 7 O C O C 6 A, B o C Me hace gracia cuando miran así como Uy, a ver si cuela No quiero dibujo, ¿vale? Bueno, tú di lo que quieras Pero tampoco me la sé Di lo que sea A, B o C ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dale! La, 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 la Incorrecta No, no, por favor, no, por favor Es que no Va a ser pequeño No quiero dibujo No quiero una verga en mi cara, por favor No voy a dibujarte eso, por favor ¿Qué quieres dibujar? No, te lo juro que no ¿Qué te juegas? Que luego cuesta mucho Y me tendré que ir a comer Con una verga en la cara Y no me hace ¿Dónde quieres? ¿En el boflete o en la frente? Aquí, no ¿Dónde? Aquí ¿En la barbilla? No Confía en mí Está sufriendo muchísimo, tío Pero qué cara es esa Pero tranquila Que no te... Pero Dios, parece que se va a cagar encima No te cagues, ¿eh? Vale, es lo que tenéis que hacer Dejad un like en el vídeo ¿Qué es esto? Like, ya está Ah, bueno Tira la ruleta lo primero ¡Olé! ¡Qué potencia le toca la nata! Primero que le toca la nata ¿Estás nervioso? Sí, un poco ¿Te gusta la nata? No mucho No le gusta la nata La pregunta es ¿Cuántos capítulos tiene el anime de Death Note? ¿Vale? A, 41 B, 35 O C, 37 A, B o C Voy a decir 35 35 ¿35? Sí Respuesta Incorrecta Era 37 Así que, nene Te vas a comer toda mi leche ¡Dale, dale, menea! Que se nota que se te da bien Mira, todo el día Después de los exámenes ¿Eh? Cuando... Fin de curso ¡Toma, va, va! Eso es cuando acaba ¡Dale, dale, caña! Cuando yo te diga, para, ¿eh? Enfoca ahí Que se vea ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Olé! Dale ahí ¿Se ve bien? ¿Cámara? ¿Sí? Venga, estupendo Dale, dale, dale Ya está, ya está, ya está, ya está Y te voy a dar los honores De que le des en toda la face Vale, voy a contar Voy a ser bueno Uno Dos ¡Uy! ¡Qué rico, papu! A ver, mira, cámara, un momento Dorme te contrataría Que gire la ruleta Dale A por el bote A por el bote A por el bote ¡Dale, dale a por el bote, por favor! ¿Vale? Dibujo Dibujo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En qué capítulo de Naruto Shippuden Manda de Idara a volar por los aires a Tobi? A en el 112 B en el 37 C en el 99 O D en el 234 En el C ¿En la C99? Sí ¿Seguro? Segurísimo Correcta Muy bien Yo creo que me dibujaras un Spiderman aquí ¿Te puedo dibujar igualmente? Un Spiderman, por favor En teoría esto es que si aciertas te libras Pero... Es que me apetece, ¿sabes? Bueno, vale Voy a... Un Spiderman, ¿no me has dicho? Sí Un Spiderman, venga Un Spiderman Vamos a hacer un Spiderman Un Spiderman Un Spiderman, ¿eh? Me has dicho un Spiderman, ¿verdad? Me has dicho un Spiderman, ¿no? Sí, es un Spiderman Un Spiderman Lo que estoy haciendo ahora Es simplemente darte madurez Fijaos Una persona adulta con barba Ahora sí Es como mi padre ahora Eres tu padre Ah, sí, mi padre Es su padre Orgulloso Dale, cañita Que gire la ruleta Y le toca La llamada ¿No? ¿La llamada? O la nata La nata, la nata Es la nata Es la nata Natazo Ah, ok Estupendo A mí me gusta la nata ¿Cómo se llama el protagonista de Isekai Maou Toshoukan Shoujo no Dorei Majutsu? Un anime que lo echan todas las tardes en Boink Es un anime que lo sigue todo el mundo Las opciones son A Togashi Yuta B Diablo O C Akihito Kanbara B Diablo ¿Sí? ¿Te ha gustado Diablo? Me encanta Eres una diabla Ha acertado Muy bien Te has librado de la natazo Ah, no Yo quería la natazo Pero que esto A ver, a ver Te explico Si acertáis Os libráis Yo quería la natazo Pues se lo vamos a dar Dale, dale Ay, que no queda casi Vale, ya está Toma Vamos Cuando quieras, ¿eh? Bueno Pues mira a tu cámara totalmente seria Y adelante Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Madre mía, ¿eh? Qué sorpresa Qué sorpresa Si has llegado a este punto del vídeo Te quiero Guapo y guapa Y tenemos que llegar a 10.000 likes, ¿no? Para una tercera parte Claro 10.000, por favor Ni uno más, ni uno menos 10.000 justos En fin, dale la ruleta A ver qué te toca con el destino Eh, dibujo en la cara Bueno, podría haber sido peor La pregunta es ¿Cómo se llama en la versión japonesa? Ojo al dato La escuela a la que va Ozora Tsubasa Hay un personaje que se llama Ozora Tsubasa Tsubasa? Mitsubishi, ¿has visto? Mi nivel de japonés Y las opciones son A, Toho B, Nankatsu O C, Shutetsu D, Kakashi Sensei A, B o C Pues B mismo ¿La B? Sí ¿Nankatsu? Yo qué sé Respuesta correcta ¿Quieres que te dibuje igual, verdad? Sí Vale Esto es un vídeo de masocas Mira cámara, si os fijáis Aquí pone puré ¿No? Así que vamos a hacer que tengas un puré por dos Voy a escribirte aquí Lo mismo Ahora más que puré eres purés Ahora mira Ala, fíjate Qué contenta se va Puré por dos Perfecto Estupendo Ya que no me gusta el puré Pues más puré Más puré todavía Venga, no comáis puré Bueno, sí Comed puré Que ser sanos Por favor Dale a la ruleta Lo primero es La ruleta A ver qué decide El futuro es la llamada Ay no Le ha tocado la llamada Y la pregunta es la siguiente ¿Qué números y letras Habían en la esquina derecha De la tarjeta de licencia provisional De Izuku Midoriya Alias Deku? Vaya pregunta más sencilla A, 25 AFL B, 35 AFD OC, 25 D, F, K A, B o C Una de estas Es la que te puede librar De la llamada Porque yo creo que si aciertas No vas a hacerla, ¿verdad? Tú no vas a ser masoca Como los demás, ¿verdad? No A, B o C A La A 25 AFL Eh, sí Incorrecta Estupendo Finalizamos el vídeo Con la llamada Va a hacer una historia Que ahora la veréis en pantalla Lo que tienes que hacer es Sin más Una historia diciendo Mira, me han secuestrado Eh, lo único que pido es ayuda Llámate a mi madre Si tenéis el contacto de ella Eh, tengo miedo Tengo miedo Y me miran raro Igual en raro Eres muy cabrón Mi madre me sigue en Instagram Mejor me lo pones Estaba yo tranquilamente de viaje Siguientes vídeos Siguientes vídeos No sé hablar Para la siguiente Para la siguiente parte Ya está, hostia Que no sé hablar Corta, cámara Ya está, corta Corta No sé siquiera de las cosas 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 No sé siquiera de las cosas